El decimotercer concurso de pintura rápida al aire libre en feria se realizará el 13 de septiembre en las inmediaciones de la Plaza de Toros y estará marcado por el Centenario de la Chata. Todas las miradas estarán puestas precisamente en el edificio de la Plaza de Toros desde cualquiera de sus perspectivas, tanto por dentro como por fuera y en sus inmediaciones. La técnica y el formato son libres y la imaginación, por supuesto, también. El jurado estará compuesto por representantes de la cultura y el arte en Albacete, que otorgarán cuatro premios de entre 1.500 y 400 euros, además de ocho accésits de 300. Se podrán inscribir todas las personas mayores de 16 años. El horario de inscripciones será de 8 y media a 10 de la mañana del propio día 13 de septiembre y será en la puerta principal de la Plaza de Toros. La recaudación irá destinada a apoyar un proyecto de integración social que la Asociación Miguel Fenoyera lleva desarrollando desde hace nueve años. La partida económica la vamos a destinar principalmente a complementar un programa de becas para educadores de barrio que estamos trabajando desde hace años en esta metodología, intentando hacer participar a las personas de los barrios de la Estrella de la Milagrosa como monitores, formándolos como monitores y educadores de ocio y tiempo libre para trabajar con los chavales del barrio. La entrega de premios será ese mismo día a las cinco y media de la tarde en el pabellón municipal. Gracias por ver el video.